Hemos llegado a Chulucanas, Piura. Aquí antes se ubicaba el antiguo hospital, pero esa historia ya quedó en el pasado, porque ahora tenemos este nuevo y moderno hospital Chulucanas, reconstruido por la Autoridad para la Reconcepción con Cambios. Vamos a conocerlo. Con una inversión de más de 325 millones de soles, la Autoridad para la Reconcepción con Cambios ha construido y equipado el nuevo hospital de apoyo Chulucanas con los más altos estándares de calidad, que está a disposición de los más de 170 mil personas de la provincia de Morropón, Chulucanas y zonas adyacentes de Piura. Es la primera vez que veo un hospital con una muy buena infraestructura y muy buen equipamiento diseñado para brindar atención como debe ser. Este es un hospital muy moderno que no tiene nada que envidiar a una clínica, a la mejor clínica inclusive de Lima, por las condiciones que tiene tanto infraestructura y equipamiento. Esta moderna infraestructura cuenta con un centro endoscópico implementado con equipos de ALDA Tecnología, que sirve para diagnosticar anomalías, tratar enfermedades y cuidar la salud de los pacientes. Esta nueva infraestructura nos ha permitido tener un centro de endoscopía digestiva que antes no lo teníamos. Con esta nueva infraestructura nos está permitiendo realizar este tipo de procedimientos que benefician a la población. El hospital de Chulucanas posee la sala de operaciones más moderna de toda la región, en donde se han realizado exitosas operaciones. De verdad que me emocioné, me emocioné mucho al ver un hospital totalmente renovado, cambiado, qué hermoso, qué tecnología. Esto es lo que necesitan las personas que somos de la sierra. Ahora estamos hablando bajito porque estamos entrando en el área de neonatal. Vamos, aquí vamos a ver a las niñas que van a contar nuevas historias. A la fecha, el nuevo hospital de Chulucanas ya lleva atención en partos desde el primero de julio, resaltando que estas salas también tienen equipamientos de última tecnología. Este hospital ahora ya tiene una mejor atención para el bienestar de nuestros pacientes. Ciertamente, este nuevo hospital nos hace respirar tranquilidad y confianza, en que poco a poco nuestras localidades van avanzando y se van reconstruyendo a pesar de cualquier desastre natural. Reconstrucción con cambios. Para juntos, volver a empezar. Con Punche Perú. Gobierno del Perú.